La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Esta frase de Nelson Mandela nos viene muy bien en estos días, en los que finaliza el periodo lectivo en los centros educativos. Cuando llega al final de curso, es momento de reflexionar sobre la importancia de la desconexión y el descanso, tanto para nuestro alumnado como para el profesorado. Este periodo de receso es crucial para recargar energía y prepararnos para los desafíos del próximo año académico. Para nuestros niños y niñas, el fin de curso representa una oportunidad para desconectar del entorno escolar y disfrutar de un merecido descanso. Este tiempo les permite relajarse, jugar y dedicarse a actividades que les apasionan fuera del ámbito académico. La desconexión es esencial para que puedan resetear su mente, procesar lo aprendido y regresar con energía renovada y una actitud positiva. Pero para el profesorado, al final de curso también debe ser un momento para desconectar y descansar. La labor docente es intensa y demanda un alto nivel de compromiso y energía a lo largo del año. Un descanso adecuado es fundamental para que los docentes podamos recuperar fuerza, mantener nuestro bienestar físico y emocional y volver con la motivación y la creatividad necesarias para seguir ofreciendo una educación de calidad. En conclusión, el final de curso es un periodo esencial para la desconexión y el reseteo, tanto del alumnado como del profesorado. Aprovechar este tiempo para descansar, reflexionar y formarse es clave para enfrentarnos al próximo curso con entusiasmo y eficacia. Es fundamental reconocer la importancia de la educación en la sociedad y la necesidad de una colaboración estrella entre la administración educativa, los docentes y las familias. Les deseo a toda nuestra comunidad educativa un verano lleno de descanso, aprendizaje y momentos felices. Nos vemos el próximo curso, renovados y listos para continuar nuestro camino hacia la excelencia educativa. Porque ya saben, como dijo John Dewey, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma.